Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Quiero desearles felices Pascuas Que yo desea las Felices Pascuas Que yo desea las Felices Pascuas Desde el fondo de mi corazón Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Frontero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Frontero año y felicidad Quiero desearles felices Pascuas Quiero desearles felices Pascuas Quiero desearles felices Pascuas En el fondo de mi corazón Quiero desearles felices Pascuas Quiero desearles felices Pascuas Quiero desearles felices Pascuas En el fondo de mi corazón Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Frontero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Quiero desearles felices Pascuas Quiero desearles felices Pascuas Quiero desearles felices Pascuas En el fondo de mi corazón Quiero desear a verles felices, Pascua, 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 quiero